Hola, ¿qué tal? Rocío Fonte, buena mañana para ustedes. Bueno, qué combo este inicio de noviembre, ¿no? Viento, lluvia y frío, por lo que dicen, mañana 3 grados, nada más. Y claro, está previsto que inicie colectividades, pero ¿cuál es la situación con lo que está pasando en estas últimas horas, esta gran cantidad de agua caída y, por supuesto, con el tema del viento, esta alerta que hay también para el día de mañana? Para conocer todo eso y también otros detalles de lo que será esta gran fiesta, estamos con la Secretaria de Control Urbano, Carolina Lavairú. Carolina, buena mañana. Bueno, decimos, fiestas de colectividades y lluvia, un combo que parece que tampoco falla. Sí, bueno, veremos en el transcurso del día qué se decide. Más que nada hay un comité de crisis que evalúa no solamente el clima, el suelo, cómo está, eso lo vamos a ir evaluando durante el día. 24 horas prácticamente llevamos de caída de agua constante, eso complicaría un poco. Sí, hay que ver cómo está el suelo más que nada en el lugar. En relación a los posibles vientos, que también habría una alerta, ¿eso también complicaría? ¿Lo van a evaluar? Sí, se evalúa todo. De todos modos, para ese tema a mí me gustaría que sea Defensa Civil quien le corresponde y obviamente quien tiene más injerencia en el tema para poder hablar. Están en temas, digo, porque la verdad que esta semana ha sido de pasar de un inicio de primavera que se esperaba más calor a un frío total casi. Sí, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con el clima que pueda llegar a complicar o complicar más que nada lo que es el tema seguridad, obviamente se tiene en cuenta. Bueno, y preguntarte por la otra parte, la parte de la organización, ¿qué va a pasar con el tema de taxis colectivos, bicis públicas? Bueno, el año pasado se armó, la Secretaría de Movilidad armó un esquema que la verdad funcionó muy bien porque lo que hizo es que la gente pueda bajarse del colectivo, subirse al taxi, más cercana al predio, no solamente por cuestiones de seguridad sino también por comodidad, así que vamos a replicar ese esquema. Va a haber una parada exclusiva de taxis que va a estar por calle Córdoba entre Primero de Mayo y colectora de Belgrano. Después los colectivos van a cambiar su recorrido y va a haber dos paradas de colectivo para ascenso y descenso de las personas. Una va a ser por Avenida de la Libertad y Rioja, como el año pasado, y también en colectora de Belgrano entre Córdoba y Rioja. ¿En relación a aquellos que vayan con su propio vehículo? Bueno, con respecto a eso se va a seguir la modalidad del año pasado que va a estar a cargo de una cooperadora que es la cooperadora del Hospital Alberdi. Hay un decreto del Consejo en donde se estipula una tarifa que va a ser de 800 pesos. Hay dos sectores en donde se va a poder estacionar pagando ese importe que va a ser Avenida Belgrano entre Sargento Cabral y Buenos Aires. Ese es un sector. Y el otro es Avenida Belgrano entre San Juan y Pellegrini. Todo esto funcionó muy bien el año pasado. Sí, la verdad que sí. E incluso en conjunto con la policía organizamos distintos dispositivos de control para que aquel que no quiera estacionar en esos sectores pueda hacerlo en las inmediaciones del sector del monumento. Y obviamente van a estar los agentes nuestros y también personal policial patrullando cualquier conducta extorsiva que puedan llegar a tener. Obviamente vamos a estar en el lugar para que lo puedan denunciar. Y el operativo está armado especial para hacer recorridos, algunos puntos fijos, como para evitar ese tipo de situaciones. Y que el que quiera ir a disfrutar de esta fiesta, que es la más importante de la ciudad, no solamente por la historia que representa, sino por la diversidad. Y bueno, es la fiesta que están todos los rosarinos esperando desde el inicio del año, exactamente. Preguntarte también por el tema del operativo. ¿Inicia un poco antes de la apertura y hasta cuánto se extiende después del cierre? Bueno, el operativo en realidad sí inicia antes del predio abre a las 18 horas. Desde antes nosotros estamos dando vueltas en el lugar con distintos objetivos y finaliza cuando cierran los estanques. Dependiendo el día, de domingos a jueves, cierran a las 12 y media. Día los que están de colectividades y los días viernes y sábado a las 1 y media. Ahí es cuando cierra colectividades, pero se extiende un poquito más, esperando que las personas puedan llegar seguros a sus autos, de alguna manera hacer un control de alguno, aunque sea media hora más. ¿Eso va a estar así o no? No, sí, sí, más de media hora. Sí, sí, el personal... Vamos a dejar tranquilo a aquellos que vayan, que hay una descongestión, digo, de muchísima cantidad de gente, pero va a estar controlado. No, sí, no solamente personal municipal, sino también personal policial, que obviamente tiene a cargo lo que es el tema seguridad. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta allí la palabra de Carolina Alabairú, dando detalles de lo que será esta fiesta de colectividades, aún con un signo de interrogación en cuanto a si mañana será o no la apertura, teniendo en cuenta lo que hablamos del factor climático. Pero por el otro lado, en caso de hacerse, ya está todo programado los operativos para que las personas puedan asistir, ya sea con transporte público o con sus propios vehículos, de una manera muy organizada, al igual que el año pasado, que el resultado fue muy positivo.